Una vez que se dio a conocer la visita del embajador de los Estados Unidos en nuestro país a Veracruz, el presidente municipal de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Márquez, dice que es bienvenido el embajador, que hay seguridad y todas las condiciones para que tenga una buena estancia en el municipio, en la ciudad de Veracruz, y que muy seguramente se va a llevar una buena impresión del territorio veracruzano. El municipio está preparado para recibir visitas de turistas y de grandes personalidades. Es una ciudad segura, dice el presidente municipal.